La presidencia, adelante diputado, compañeras y compañeros diputados, con todo el respeto que todas y todos se merecen, quiero comentarles las siguientes palabras. México está en crisis de seguridad económica e institucional. Este gobierno ha insistido en desconocer criterios económicos, se ha empeñado por romper acuerdos internacionales y ha sustituido los apoyos económicos por dádivas electorales. El resultado era previsible, las perspectivas de crecimiento se han debilitado, tenemos la mayor inflación de dos décadas, las altas tasas de interés han encarecido la deuda y los inversionistas han dejado de confiar en nuestro país. Todo esto es el resultado de las acciones de este gobierno, que se ha empeñado en dirigir al país con criterios estrictamente electorales. Las decisiones de este gobierno tienen graves consecuencias. La crisis económica implica el aumento de la pobreza y la desigualdad, al aumento de la informalidad laboral y, por ende, el aumento de la corrupción y de la inseguridad. El día de hoy nos piden que confiemos en estimaciones que no tienen fundamento, nos piden que confiemos en su palabra cuando han roto todas sus promesas de campaña. Con la enorme irresponsabilidad con la que reaccionaron ante el COVID y con la que han tratado la amenaza a la ciberseguridad más importante en la historia de nuestro país. Hacen hoy cuentas alegres para justificar y seguir gastando cantidades absurdas en proyectos ecocidas e inútiles. En la bancada naranja creemos que las cifras están mal estimadas y que las acciones están mal encaminadas. Se proponen cambios cosméticos que no resolverán el enorme problema fiscal que tiene este país. Cobrarles adeudos a los grandes empresarios no es una política tributaria. México requiere una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos de los tres órdenes de gobierno y que permita mantener, destinar el gasto a las prioridades del país. Los especialistas coinciden con nosotros. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el Paquete Económico 2023 no atiende ni resuelve la inequidad. Sugieren ajustar la recaudación en atención a las presiones del gasto público y la dinámica poblacional que implica la disminución de personas en edades de obtener ingresos. Hay que decirlo claramente, los cambios que hoy se pretenden aprobar en la Ley Federal de Derechos no benefician a la ciudadanía. Además de todo esto que ya señaló mi compañera de bancada, porque se pretende hacer un cambio en el modo en que se cobra el derecho al uso del espectro radioeléctrico. De acuerdo a la OCDE, México es uno de los países donde se paga más por el uso del espectro radioeléctrico. Es decir, entre 70 y 92% del costo total del espectro corresponde a los derechos anuales por su uso. Además, en comparación con la media internacional, el pago por estos derechos es 186% mayor. Una reforma fiscal integral implicaría una mejor recaudación, pero también mejor uso de los recursos recaudados. Subir el costo para ejercer derechos o inventar nuevos es completamente incompatible con lo que la gente necesita en estos momentos. Compañeras y compañeros diputados, las prioridades de gobierno se identifican en el presupuesto. Nuestra demanda es destinar recursos a lo que realmente importa, el medio ambiente, la salud, la seguridad y la educación. Hoy todo nuestro empeño debería estar concentrado en mejorar la economía y reducir la incertidumbre. Desde Movimiento Ciudadano nos pronunciamos en contra de hacer cambios banales, que no mejoran en nada la vida de las y los mexicanos. Estamos listos para una discusión profunda, ambiciosa, que cambie la situación de los millones que viven en pobreza en nuestro país. Hasta entonces, no podemos estar satisfechos con cambios cosméticos. Muchas gracias, es cuanto.